Hola amigos de La Repetición, bienvenidos a este en vivo nocturno. Si ven de caer mi semblante conforme van pasando los minutos, no se sorprendan porque las que me conocen saben que no funciono muy bien de noche. Pero quiero estar aquí con ustedes porque me hicieron varias preguntas interesantes que no me parecía justo responder solo en una historia, así con un poquito de texto. Son los límites del medio que utilizo en estos casos. Muchas veces sí puedo responder de manera semi satisfactoria a través de un pequeño texto o un videíto de 15 segundos en una historia. Pero hay veces que me quiero tomar un tiempo un poco más extenso para desarrollar la idea que quiero compartir. Y un par de preguntas que recibí a través del sticker de preguntas me despertaron ese deseo de hacer un en vivo. Así que aquí estamos. La pregunta de siempre, ¿vas a dejar grabado esto? Sí lo voy a dejar grabado a menos que suceda alguna tragedia. Mi plan es dejarlo grabado. Así que ya saben, amigos, que me quieran ayudar por aquí en los comentarios y empiezo a preguntar a la gente. ¿Van a dejar esto grabado ahí? Por favor, díganles que sí para no tener que estarme repitiendo 800 veces. Ok, hablemos de la productividad en los límites. Sé que hay personas aquí que han llegado al Instagram, al YouTube, a los diversos medios en los que comparto contenido de manera reciente. Y quizá no han escuchado este concepto de la productividad en los límites. Es algo que me parece sumamente importante a la hora de hablar de este tema desde una perspectiva bíblica. Que nos traiga gozo, que nos traiga paz y que no nos haga sentir como que siempre estamos fallando. Ok, ¿por dónde empiezas? No tome notas, no hice una estructura de lo que pienso decir. Así que tenganme paciencia. Espero que tenga sentido la manera en que voy a comunicar esto. Las preguntas que despertaron en mi inquietud de hacer este live tenían que ver con ser productivo en medio de circunstancias adversas. Un par de preguntas. Una era sobre ser productivo en medio de una enfermedad crónica. Y otra era ser productivo en medio de vivir en una familia con muchos problemas. Y ambas preguntas me recordaron sobre el tema de los límites. Ok, empecemos recordando lo que se nos vende normalmente en el mundo de la productividad personal. A mí me encanta ver videos de productividad, de organización. Y muchos de estos videos siempre como que te quieren sacar de la zona de confort de que levántate, anímate, es hora de cambiar tu vida. Tú puedes, orgánízate, establece metas y empieza, bla, bla, bla. O sea, que eso tiene su lugar. Y yo lo hago, ustedes saben que a mí me encanta animarlos, exhortarlos a salir de la pereza y de la apatía. Pero creo que es un mensaje a medidas y es un mensaje que si lo dejamos hasta ahí puede ser sumamente desalentador para muchos de nosotros. Porque nos empezamos a crear esta idea de cómo tiene que lucir la vida de una persona productiva. Empezamos a idealizar cómo va a lucir nuestro día. Es que ya sí me voy a poner fila, le voy a echar ganas, me voy a levantar a esta hora y voy a leer y voy a hacer ejercicio y voy a ser mi emocional. Y luego voy a poner mis metas del día y me voy a poner a trabajar y todo va a salir de acuerdo al plan y no me voy a distraer. Y luego me voy a despertar, digo, me voy a dormir temprano para poderme levantar temprano al día siguiente, ¿no? Y empezamos con esos planes que de nuevo puede ser que no tengan nada de malo, pero nos damos cuenta a los días que no son sostenibles en la vida real. Para muchos de nosotros, porque estamos en medio de circunstancias adversas. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos y decimos, no, yo sabía que yo no puedo ser productivo porque X o Y situación me impide que mi vida luzca de esta manera constantemente. Eso es un mito. Nuestra productividad no tiene que lucir de cierta manera específica para contar como productividad. Y esa es una de las cosas más importantes que me gusta enseñar. De empezar a derrumbar estas imágenes que tenemos en nuestra mente sobre cómo debe lucir supuestamente una vida productiva. Porque muchas veces construimos estas imágenes no de ser fieles a lo que Dios tiene para nosotros en esta etapa de nuestra vida. O de ir a la escritura y ver, ok, eso es lo que creo que es lo que Dios me está llamando a hacer. Sino en ver a otras personas e imaginarnos las vidas de esas otras personas y decir, ok, esta persona se levanta hasta ahora y hace tales cosas. Y yo también quiero ser así. Entonces, para ser productivo, yo tengo que vivir de esa manera. Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Somos personas diferentes, en contextos diferentes, con habilidades diferentes, con lugares de influencia diferentes, con llamados diferentes, lugares de servicio diferentes. Y eso significa que nuestras vidas productivas van a lucir sumamente diferentes. Y otra cosa que también es muy diferente entre nosotros son nuestros límites. Hay límites de muchos tipos, muchos tipos. Uno de los límites, por ejemplo, es el límite de la salud. No todos tenemos la misma fuerza en nuestros cuerpos. No todos tenemos la misma energía en nuestras mentes. Así como yo no puedo levantar mucho peso o correr súper rápido y, o sea, si nos ponemos a jugar deporte va a ser muy obvio mis límites físicos. Hay personas que incluso para ellos, incluso estar sentados en una silla como esta puede ser imposible o un reto. Y tienen que estar en cama mucho tiempo por alguna enfermedad crónica. O hay personas que padecen de una depresión sumamente fuerte que les impide enfocarse más de una hora al día en alguna actividad. Entonces, a veces pensamos que productividad significa de alguna manera deshacernos de esos límites. Y empezamos a decir, no, pues ya que salga de esta enfermedad, voy a, todo mi enfoque está en que Dios me sane, que Dios me sane, que Dios me sane. Y ya que salga de esta enfermedad, entonces voy a poder ser productivo. O ya que salga de esta situación complicada, ya que mis hijos crezcan, ya que inserte situación adversa o dificultad en el espacio, entonces voy a poder ser productivo. Entonces, es como sentir que hay algo, un límite, ya sea físico, ya sea mental, ya sea situacional. Por ejemplo, en el caso de la persona que preguntaba sobre una familia difícil, decimos, ya que salga de esta situación, entonces voy a poder hacer las cosas que necesito hacer para ser verdaderamente productivo. Esa es una mentira, una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque utilizamos estas tres palabras, si tan solo, si tan solo ya no estuviera enferma, si tan solo mi esposo me ayudara más en la casa, si tan solo mis hijos durmían toda la noche, si tan solo mi jefe no fuera tan grosero, si tan solo, entonces podría ser productivo. Queremos superar este límite, queremos eliminar la dificultad para entonces vivir una vida productiva según nosotros. Miren, yo no voy a sentarme aquí a pretender que comprendo las situaciones que me compartieron y muchas otras que seguramente ustedes han vivido o están viviendo, que yo ni siquiera me puedo imaginar. No voy a pretender que comprendo la dificultad de padecer una enfermedad crónica o de estar en una familia donde hay muchos problemas y dificultades de verdad. O sea, no me imagino lo difícil que es vivir 24-7 en una situación así de complicada. Así que mi mensaje no es así como, ánimo, échale ganas. No. Tener límites muy apretados en tu vida por alguna de estas situaciones. Porque todos tenemos límites, pero la verdad es que algunos estamos más limitados que otros. O sea, hay algunos límites económicos que sabes que todo mi enfoque básicamente está en traer comida a la mesa de mi familia porque estamos pasando por una situación económica súper difícil. o estoy siendo cuidador de un familiar que está terminal y eso me consume toda mi vida. No voy a pretender que entiendo algo así. Así que mi consejo, mis palabras no son, no son, ey, échale ganas. Entonces, lo que quiero comunicarles es lo siguiente. En tus límites, sean relativamente normales o muy difíciles, muy complicados. En tus límites, sean los que sean. En esos límites, Dios quiere usarte y Dios quiere que seas productivo. En esos límites. No buscando escapar de las circunstancias, no buscando escapar de la limitación. Que ahora, si Dios permite que esa limitación pase pronto, que la enfermedad sea sanada, que la familia sea restaurada, que la situación económica se mejore. Sigamos orando por eso, porque no queremos vivir con esa dificultad. Y Jesús nos llama a que si quieres, si necesitas algo, pídeselo a tu Padre Celestial. Pide, llama. Así que no dejes de orar porque es el límite que te está haciendo sufrirse el levante. Ora con fe. Pero que tu mirada no sea, una vez que esta situación pase, entonces voy a vivir una vida productiva para la gloria de Dios. Esa no es la mentalidad. Porque aquí tenemos que, para los que nunca han escuchado hablar de este tema, tenemos que definir la productividad correctamente, ¿verdad? Porque todos tenemos una idea de qué nos referimos cuando hablamos de la productividad. Y pensamos que productividad es hacer muchas cosas en poco tiempo, es poder organizar mi semana y que todos mis planes salgan como yo quiero. Es poder cumplir con mis proyectos personales, que si quiero abrir un canal de YouTube, si quiero escribir un libro, que si quiero estudiar algo. Eso es ser productivo. Es como... No sé. Todos tenemos una idea de qué significa ser productivo. Pero la manera en que yo defino la productividad es simplemente aprovechar los recursos que tienes, tu tiempo, tu energía, tu atención, tus habilidades, tu fuerza, lo mejor que puedas para la gloria de Dios y el bien de los demás. Aprovechar los recursos que tienes. Y todos tenemos recursos, todos tenemos tiempo, todos tenemos energía, todos tenemos atención, todos tenemos habilidades, dones, talentos. De la mejor manera que puedes para la gloria de Dios y el bien de los demás. Eso es la productividad. Y eso se puede hacer en cualquier circunstancia. Y a veces cuando nuestros límites están muy apretados, por ejemplo, esta persona que me compartía sobre su enfermedad crónica, el aprovechar al máximo sus recursos, probablemente no va a lucir como despertarse todos los días a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, leer la Biblia, a salir a caminar y todo eso. Quizá va a lucir como, ¿sabes qué? Hoy me levanté, me bañé y me junté a leer la Biblia con una amiga de la Biblia. Éxito. Porque esa fue la mejor manera que yo pude aprovechar la fuerza limitada que tengo en esta circunstancia de mi vida para la gloria de Dios y el bien de los demás. Entonces, no sientas que tienes que escapar de tus límites para ser productivo. Si Dios te permite salir de esa situación difícil y que tus límites estén menos apretados en el futuro, gloria a Dios. Pero esa no es nuestra esperanza. Porque Dios no nos promete que en esta tierra vamos a estar libres de la aflicción que estamos padeciendo ahora mismo. Pienso en Johnny Erick Santada, no sé si ustedes la conozcan, pero es una mujer que creo que a los 17 o 19 años por ahí quedó cuadrapléjica por un accidente de... Estaba nadando, se tiró un clavado y se rompió el cuello y quedó cuadrapléjica. Y lleva más de 50 años en una silla de ruedas. Y ella tiene límites sumamente duros para la mayoría de nosotros. O sea, yo no me imagino que es estar cinco décadas sin poder moverte y depender tanto de otras personas para tus cuidados y así. Pero ella ha utilizado su fuerza limitada para la gloria de Dios y el bien de los demás en ese límite. Ahora, bueno, eso es un caso como muy notorio porque Johnny ha servido a la iglesia de manera internacional y es conferencista y escribe libros y todo eso. Y a veces pensamos que eso significa ser verdaderamente productivo, como ser conocido o que tus proyectos exploten de manera que tengan un impacto reconocido a nivel mundial. Pero no, eso no significa ser productivo necesariamente. Hay veces que Dios mueve las carreras y los ministerios de las personas en esa dirección y hay tantos, tantos héroes y heroínas de la fe cuyos nombres no conocemos. Pero ahí en el cielo conoceremos el impacto de sus vidas, que ahorita nos es completamente desconocido. Entonces, a lo que voy con todo esto es simplemente dejar de esperar a que tus límites sean otros, que no tengas límites, o sea, tú estar convencido de que en algún momento no va a haber límites y entonces vas a poder ser productivo. Deja de esperar eso y pregúntale de Dios, ¿sí o eso ahorita? No, ¿dónde estoy? Con lo que tengo. En esta situación sumamente complicada, ¿cómo puedo utilizar mi energía, aunque sea poquita, mi tiempo, aunque lo tenga súper comprometido con otras personas y no tenga mucho control sobre lo que puedo hacer con mi tiempo, mi atención, mis habilidades, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo usar de la mejor manera para tu gloria y para el bien de mi prójimo? Todos nosotros tenemos cosas que ofrecer, todos tenemos, si estamos en Cristo, somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos dones, habilidades, tenemos mandatos de disipularnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, proveer las necesidades de los otros. Tenemos tanto trabajo que hacer y a veces parece que estamos más preocupados por, no sé, esta idea abstracta que hemos construido en nuestra imaginación sobre cómo debe lucir una vida productiva, qué es lo que yo sueño que Dios quiere que haga en lugar de sentarnos y decir Dios, aquí donde estoy, con lo que tengo hoy, ¿cómo puedo hacerte fiel? ¿Cómo puedo ser productivo? ¿Cómo puedo aprovechar al máximo lo que me has dado en este momento de mi vida? En medio de esta situación difícil. Y a veces glorificamos a Dios levantándonos de la cama y orando una hora y luego volviéndonos a dormir porque la enfermedad está dura. Y a veces tenemos toda la energía del mundo para ir y servir y lo que sea durante horas. Pero, de nuevo, no pensemos que necesitamos escapar de nuestros límites para poder ser productivos. Dejemos de utilizar esta frase que destruye nuestra productividad. Si tan solo pasara esto, entonces yo pudiera ser productivo. Ese es un ladrón. Es un ladrón que nos roba la bendición de ahorita, en donde estamos, podemos poder glorificar al Señor y servir a nuestro prójimo. Porque ahorita, donde estamos, tenemos algo que ofrecer. Entonces, eso era simplemente lo que les quería decir sobre los límites. No necesitamos intentar escapar de ellos para ser productivos. Podemos ser productivos en nuestros límites, en la situación en la que estamos ahora. Y no, probablemente no va a ser esa productividad con la que soñamos. Y está bien, está bien llorarlo. O sea, decirle a Dios, a mí me gustaría poder hacer esto y esto otro. Pero entiendo que en esta etapa de mi vida está difícil hacer eso. A veces hay sueños que deben ponerse en pausa o que deben morir. Y eso es parte de morir a nosotros mismos para seguir a Jesús. E igual no tenemos que pretender que no quisiéramos que las cosas fueran diferentes. A mí me consuela saber que Dios conoce mi corazón. Y que yo puedo llegar así como estoy y decirle, Dios, ¿sabes qué? Yo quería esto. Yo quería estudiar este curso. Yo quería tener estas herramientas. Yo quería tener más flexibilidad con mi tiempo. ¿Qué sé yo? Podemos decirle que nuestra oración siempre termine en... Pero sé que tus planes son mejores que los míos. Y quiero serte fiel en donde estoy ahora. Hay tanto trabajo que hacer. Tanta necesidad. Ayer hablaba con una hermana que trabaja en una escuela. Y ve casos de jovencitos. Perdidísimos. O sea... Tanta necesidad. Y a veces pasamos más tiempo con la mirada puesta en nosotros mismos, en lo que no tenemos, en lo que nos gustaría tener, mirando al vecino, comparando nuestras vidas con los demás y diciendo, no, pues si yo tuviera lo que tiene ella o aquel, entonces yo sería feliz. En lugar de decir, no, Dios, quiero amarte y quiero amar a mi prójimo aquí. Úsame como tú quieras para tu gloria. Entonces, de nuevo, no pretendo entender lo difícil que es estar en algunas circunstancias como las que me compartieron. Pero sí sé que Dios no se le escapa nada. Que Él tiene el control de las circunstancias más difíciles y que nos da fortaleza para cada día, para enfrentar las situaciones. Y está bien no sentirse fuerte. O sea, está bien, aunque sabemos que Dios nos da lo que necesitamos para cada día, buscar serle fiel, serle fiel. Está bien no sentirse fuerte, no sentirse capaz. Creo que eso está mejor. Yo he pasado mucho tiempo, en las últimas semanas, siempre me siento muy incapaz. Pero a veces cometo el error de enfocarme en mi sentimiento de incapacidad en lugar de dejar que ese sentimiento de incapacidad me impulse a buscar al que sí es capaz, a buscar al que sí es fuerte, a buscar al que sí lo sabe todo. Y cuando me pongo a reflexionar en ese sentimiento de incapacidad, siempre termino dándole gracias a Dios. Porque lo opuesto fuera que me sintiera capaz, que me sintiera muy orgullosa de mis habilidades y como que no necesito a Dios para hacer lo que me toca hacer. Y eso es terrible, es terrible tener ese corazón orgulloso que pretende saberlo todo, entenderlo todo, poderlo todo. Yo prefiero un corazón que se siente incapaz, pero no podemos caer en la trampa de quedarnos mirando a nuestra incapacidad en lugar de correr a mirar al que sí es capaz. Ok, creo que me salió un poquito de tema, pero el punto es que podemos ser productivos donde estamos ahora mismo. No tienes que esperar a que las circunstancias cambien. Si cambian, gloria a Dios, pero mientras, ¿qué vas a hacer? Ahora quizá algunos puedan como tener la duda de, ok, ya entendí, puedo ser productivo donde estoy, con lo que tengo, ¿cómo le hago? ¿Dónde empiezo? Y la verdad es que tienes que empezar orando. Tienes que empezar cultivando tu relación con Dios, porque me he dado cuenta que es súper común entre los cristianos como decir estos clichés de que, oh, sí, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero tener comunión con Dios, estar cercano con Dios, saber qué es lo que quiere Dios para mí, que Dios guíe mis pasos, la, la, la. Pero la verdad, muchas veces lo que queremos es una lista de pasos para que me vaya bien, para no equivocarme, para que no haya dificultades en mi vida. Y disfrazamos de santidad como este deseo de que, no, es que sí, quiero que Dios me guíe, quiero hacer su voluntad, no quiero, no quiero desviarme. Vestimos de santidad este deseo de tener una listita de cosas por hacer, paso uno, paso dos, paso tres, y asegúrenme que no me va a salir nada mal y que nunca voy a batallar ni nada. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si estamos vistiendo de santidad, de piedad, cristianizando como este deseo de control, este miedo a las circunstancias en lugar de temer al Señor? Y es que realmente no estamos buscando al Señor. ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás yendo delante de Dios cada día para conocerle más, para deleitarte en quien Él es, lo que Él ha hecho, orando, pidiéndole sabiduría cada día para caminar en lo cotidiano? ¿O nomás estás buscando ahí al influencer, al pastor, dígame qué hacer, por favor, dígame cómo resuelvo esta situación? Que mira, yo no tengo nada en contra de que me pregunten cosas, por eso les pongo el sticker de pregunta, y por supuesto, aún menos tengo problema con que le pregunten a su pastor cosas. Mi problema es que menospreciemos la relación cercana, directa, que tenemos con el Dios del universo. Porque eso, si no lo estamos haciendo, si no estamos buscando la comunión con Dios, eso significa que no estamos deseando a Dios. Nuestro objetivo es tener la respuesta y que tengamos el plan para que no me vaya mal y que todo me salga bien. Y mi deseo es yo, es yo tener éxito, yo estar tranquilo, yo que nada salga mal, yo que no ser humillado, yo no equivocarme, yo no tropezar, yo, 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 en lugar de buscar a Dios. Y que realmente mi deseo sea, Señor, quiero amarte, quiero servirte, quiero, quiero agradarte. Porque si ese es nuestro deseo, lo tenemos, lo tenemos más cerca que el mismo aliento. O sea, el Señor está ahí para nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, pero no va a ser con un checklist de tareas, va a ser a través de una vida de sabiduría, de poco a poco ir descubriendo un pasito a la vez lo que Dios está llamándonos a hacer. A veces dar pasos sin estar completamente seguros, pero al final confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, yo siempre les recomiendo a las personas que estén buscando empezar una vida de verdadera productividad, de aprovechar los recursos que tienen, su tiempo, su energía, su atención de la mejor manera que pueden para la gloria de Dios y el bien de los demás, que empiecen por su vida devocional. Si no tienes un ritmo cotidiano, continuo, de estar buscando a Dios en todo tiempo, de tenerlo en el centro de tu vida, de tu mente, de ir a su palabra, de estar en oración, de que Él realmente sea tu prioridad, por ahí debes empezar porque eso es lo que va a alinear todo lo demás. Él es la fuente de la sabiduría y la vida productividad es una vida de sabiduría. No sé si escucharon, hace unas semanas publiqué un podcast, un episodio de podcast en Los Cristianos También Leen, que se llama Quiero Ser Sabio, y es una conversación que tuve con Pepe, que hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños Pepe. Pepe Mendoza, uno de mis mentores, el pastor Pepe, lo amo con todo mi corazón, es un gran amigo de nuestra familia. Y hablamos sobre la sabiduría, y básicamente él resumió la sabiduría como una vida bien vivida. Y esa es la productividad, al final de cuentas. Cada día buscar en lo cotidiano, en lo sencillo, tomar decisiones sabias. Cómo uso mi teléfono, cómo descanso, cómo convivo con mi familia, qué responsabilidades tomo en el trabajo, en el ministerio. Todas esas son preguntas de sabiduría. No hay una fórmula mágica que nos pueda decir, esta es la manera de vivir una vida productiva que aplique para todo el mundo en todas las épocas. Porque de nuevo, todos somos diferentes, tenemos dones diferentes, capacidades diferentes, limitaciones diferentes, lugares de influencia diferentes. Entonces la vida productiva va a lucir diferente para cada uno de nosotros, y eso está bien. Pero bueno, si quieres ser productivo, empieza yendo a la fuente de la sabiduría, porque es lo que necesitas para vivir esa vida productiva. Y bueno, ahí tengo también otros muchos recursos que les pueden ayudar a empezar a caminar en esa dirección. Y no se frustren. Esto es un caminar de toda la vida, la vida productiva. A veces queremos hacer un cambio en nuestra vida y decimos, sí, ya basta de la pereza, ya basta de perder el tiempo, de la distracción. Y empezamos a hacer un montón de cambios y nos duran dos semanas y decimos, ah, ya sabía que yo no podía. Ya sabía que te iba a hacer como antes. Esperen que esto sea una lucha por el resto de sus vidas, porque la vida productiva, al final de cuentas, sí, es buscar vivir la vida que Dios nos va a vivir en lo cotidiano, en lo práctico. Va a ser un reto hasta que Cristo venga, porque es transformar nuestro corazón. Es una cuestión de carácter y nuestro carácter va a seguir siendo santificado hasta que Cristo venga y siempre va a haber retos diferentes. Entonces, no se desesperen, no sientan que es algo que tienen que tener resuelto para mañana. Simplemente vayan a Dios y díganle, Señor, yo quiero usar mi vida para tu gloria. No solo cantar sobre ello el domingo, sino vivirlo de lunes a sábado también, en lo cotidiano, en mi trabajo, en mi escuela, con mis amigos, con mi familia. No perder mi tiempo, sino utilizarlo para tu gloria y para el bien de otras personas. Y esa es la vida productiva, al final de cuentas. Entonces, eso es lo que les quería decir y algo más. Espero que esto haya sido de ánimo para ustedes y que se animen a dejar de mirar a otras personas en su búsqueda de vivir productivamente. Que podemos inspirarnos, está bien, preguntar, oye, tengo esta dificultad, ¿qué estrategia me recomiendas? Pero no pensar que el estándar es X o Y persona que hay en internet. Mirar a Dios, mirar a Dios, buscar agradarle en donde estamos, con lo que tenemos y saber que Él se deleita en esos pequeños actos de adoración. En esas prácticas sencillas de dejar el teléfono cuando es tiempo de dejar el teléfono, de enfocarnos en estudiar cuando es tiempo de enfocarnos en estudiar, de enfocarnos en leer la Biblia con otros cuando es tiempo de leer la Biblia con otros. Y recordar que todo eso es alabanza para el Señor. Bueno, espero que tengan buenas noches, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Bye!